La policía que está extorsionando dinero Los derechos viven de lo que tú estás pagando Y si se tratan como un delincuente No abro no es su culpa Dale gracias a la gente que alantara el problema de raíz Y se enviara al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burguesía Esa gente que le gustan las figuras Yo por eso me quedo y me cago Porque si eso te digo yo ya no soy un pendejo Que nos hagan los puntos del gobierno De personas que se están en la burguesía Esa gente que vive en la pobreza No hace nada porque a nadie le interesa Y gente del que te detesta Hay más gente que tú Y la energía de la paz Y de esas van poder al poder Más olor te van a venir a comer Porque fuimos potencia mundial Somos pobres más poder Más olor te van a venir a ir a comer No hace nada por lo menos No hace nada por lo menos Y de esas van poder al poder Bien tales no. Kesé, qué quiere, bien dizzy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!